¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Mira qué sorpresa! ¡Y luego! ¡De que venimos que caer! ¡Y luego aquí! ¡Vamos! ¡Hola, hola pescadores! Me encuentro aquí de nuevo en Los Cayos Como pueden ver da un poco de aire Ver como está el fondo El agua está bien movida, más turbia para allá Acá está más claro Por eso estoy probando acá Aquí en la esquina A ver como nos va en la pesquería Así que como siempre les digo ¡Deseame suerte! El primero de la mañana Con un tiburoncito ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oh, mire! ¡Mire qué sorpresa! ¡Jibagua! deberíamos que coger la jibua aquí miren el caballero, la hemos cogido, a ver si podemos seguir cogiendo más miren lo buena que está estamos pegando con la otra no 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 bien no 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 sir he's going to go through yeah what do you mean take it here take it man no no just use yeah Sí, está bien en este momento. ¿Qué? ¡Ya! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Picap! 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 Sí, sí ¡Thank you! ¡Thank you, sí! ¡Picap! ¡No, no! ¡Picap! 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 Como ven amigos, miren lo bueno que esta el civil Miren lo bueno esta la pieza Vamos a ver Si podemos seguir cogiendo mas Pues nada amigos, esto ha sido el video por hoy Como vieron empecé abajo Cogí el Jackrabel O una Chihuahua que la cogí abajo La otra se me fue, que estaba bien buena Esperé que saliera más nada, cambió la corriente Del Atlántico hacia el Golfo de México Y entonces pude agarrar Arriba el puente Un civil o un Yellow Jack, esperé ahí si cogían Otro tipo de pieza, lo que dijeron fue un pescado Más pequeño Y bueno nada Ha sido todo el video por hoy Si te ha gustado por favor dale like Comparte en las redes sociales Y seguir haciendo tips y pesquería Para que veas como pesco yo Y así aprendes tu Muchas gracias